De mi corazón a tu corazón, sentimiento del amor, Efraín Castillo, ¡ahora sí! ¿A qué regresas? Yo ya no te quiero, no me busques, yo ya no te amo ¿A qué regresas? Yo ya no te quiero, no me busques, yo ya no te amo Si te marchas sin brazos de otro cariño, y me dejaste sufriendo por tu amor Con tus mentiras vuelves que te perdone, lo siento mucho, lo nuestro se acabó Siempre senté que en esta vida, lo que se hace, aquí se paga Sufrirás así como he sufrido, llorarás así como yo lloré Mi corazón con el tiempo superó, tu cruel engaño no le hace daño Ya no vuelvas, ya no busques mi querer, que yo de ti ya me olvidé Mi corazón con el tiempo superó, tu cruel engaño no le hace daño Ya no vuelvas, ya no busques mi querer, que yo de ti ya me olvidé ¿A qué regresas? Si yo ya no te quiero, sentimiento del amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A qué regresas? Si yo ya no te quiero, no me busques, yo ya no te amo Si te marchas de en brazos de otro cariño, y me dejaste sufriendo por tu amor Con tus mentiras vuelves que te perdone, lo siento mucho, lo nuestro se acabó Siempre senté que en esta vida, lo que se hace, aquí se paga Sufrirás así como he sufrido, llorarás así como yo lloré Mi corazón con el tiempo superó, tu cruel engaño no le hace daño Ya no vuelvas, ya no busques mi querer, que yo de ti ya me olvidé Mi corazón con el tiempo superó, tu cruel engaño no le hace daño Ya no vuelvas, ya no busques mi querer, que yo de ti ya me olvidé Y siempre adelante, no las quito producciones Mi corazón con el tiempo superó, tu cruel engaño no le hace daño Mi corazón con el tiempo superó, tu cruel engaño no le hace daño Ya no vuelvas, ya no busques mi querer, que yo de ti ya me olvidé ¡George Music! ¡George Music! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!